Una vez más, la cultura japonesa sorprende al mundo. Pese a que la selección de Japón no participó en el partido inaugural, sus hinchas se robaron aplausos tras ponerse a limpiar el estadio. Mientras miles de hinchas de otros países dejaron decenas de botellas de plástico, recipientes, fundas y otros residuos, los japoneses con sus fundas limpiaron los graderíos. Este hecho no tardó en volverse viral, principalmente en TikTok. Los japoneses nunca dejan basura detrás de ellos. Respetemos el lugar. La población japonesa suele ser reconocida a nivel mundial por la limpieza y el orden, y no solo lo respetan en su país, sino también a cualquier lugar que visitan.